El cielo, donde moran las estrellas, más allá del viento velo, donde la ciencia no llega, más allá del viento velo, donde la ciencia no llega, más allá del viento velo, donde la ciencia no llega, más allá del viento velo, donde la ciencia no llega, más allá del viento velo, donde la ciencia no llega, que es el Espíritu Santo, que al cielo te entrará, es el Espíritu Santo, que al cielo nos llevará. Yo no quiero ni amarte, ni agumiré, ni a sabroso, quiero salir de este mundo, y más allá de encontrarme, a mí no quiero ni amarte, este mundo no es mi hogar, soy ciudadano del cielo, soy del reino celestial, soy ciudadano del cielo, soy del reino celestial, no necesito un cohetes, ni una cama en su espantial, para preguntarte al cielo, el hombre te incurió dar, vayas tu mar, poderoso, que la ciencia no haya nada, es el Espíritu Santo, que al cielo nos llevará, es el Espíritu Santo, que al cielo nos llevará. Yo no quiero ni amarte, ni agumiré, ni a sabroso, quiero salir de este mundo, y más allá de encontrarme, aquí no quiero ni amarte, este mundo no es mi hogar, soy ciudadano del cielo, soy del reino celestial, soy ciudadano del cielo, soy del reino celestial, no necesito un cohetes, ni una cápsula espacial, para preguntarte al cielo, no necesito un cohetes, ni una cápsula espacial, 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 ¡Gracias!